Llorente deja no solo a su familia, sino también una gran base de admiradores que siempre ha valorado su trabajo. La pasión de Elsa estaba especialmente en el ámbito del periodismo de investigación y fue elogiada por su capacidad para hacer comprensibles temas complejos. Sus colegas la describieron como inquebrantable y siempre dispuesta a sacar a la luz verdades incómodas. Según los informes, comenzó a trabajar para Cadena Ser a una edad temprana y rápidamente se hizo un nombre al analizar los acontecimientos actuales con una mente aguda y una clara percepción de la realidad. El estilo de Llorente era único y a menudo se describía como una mezcla de investigación exhaustiva y cobertura empática. Ella señaló que su misión como periodista era no sólo informar sobre los acontecimientos del día, sino también dar voz a las personas detrás de los titulares. Los colegas la describieron como un modelo a seguir para muchos jóvenes periodistas y como una mentora dispuesta a compartir su conocimiento e inspirar a otros. Antes de su muerte, informó sobre algunos de los temas sociales más importantes de España. Sus últimos trabajos trataban más sobre las injusticias sociales y los desafíos que enfrentan los grupos desfavorecidos. Esto muestra cuán profundamente estaba arraigada en el panorama mediático. Además, Llorente ha señalado en sus últimas entrevistas repetidamente los desafíos del periodismo moderno. Advertía sobre los peligros de las noticias falsas y la difusión de desinformación. Estos temas eran de fundamental importancia para ella y consideraba que era su deber ayudar a las personas a distinguir entre hechos y ficción. Llorente abogó por que los periodistas asumieran su responsabilidad más en serio para mantener la confianza del público en los medios de comunicación. En sus últimos días, dio una conferencia inspiradora sobre el papel del periodismo en la sociedad actual y destacó la importancia de la cobertura ética. Ella lo consideraba una especie de vocación, educar a la sociedad a través de su trabajo y señalar las injusticias. Sus convicciones continuaron viviendo en su obra y será recordada como un faro de integridad en el periodismo. En las próximas semanas, Cadena Ser planea un homenaje a Elsa Llorente para celebrar su contribución al periodismo.